todo nuestro diagnóstico, y un 15% nosotros tenemos como para poder realizar los exámenes complementarios que vayan a respaldar mi diagnóstico. Bien, entonces habíamos quedado acá. ¿Con qué enfermedades voy a hacer yo el diagnóstico diferencial de la anemia ferropénica? Son tres las enfermedades con las cuales yo tengo que realizar este diagnóstico diferencial. Los tres se caracterizan porque van a presentar una anemia microcítica hipocrómica, y de ahí que necesariamente tenemos que realizar esa diferenciación, ¿no? Estoy hablando de esto, ¿no? Anemia microcítica hipocrómica, que quiere decir que el volumen corpuscular medio va a estar disminuida y la hemoglobina corpuscular media de igual forma va a estar disminuida. Por lo tanto, tomando en cuenta los índices hematimétricos, simplemente el paciente lo podemos catalogar como un paciente con anemia microcítica hipocrómica. ¿Cuáles son estas? Uno, la talasemia. Que la talasemia se caracteriza porque va a haber una alteración a nivel de lo que es la globina en la cadena de la hemoglobina. Segundo, enfermedad inflamatoria crónica. Esa es otra de las enfermedades, otras de las patologías que yo necesariamente tengo que diferenciarlo con la anemia ferropénica. Y por último, el síndrome mielodisplástica. Estoy hablando entonces de tres entidades clínicas con las cuales necesariamente debo realizar el bienvenido por diferencia. Para yo estar seguro que mi paciente está cursando con anemia ferropénica, habíamos indicado que tenemos que pedir laboratorios que me miran tanto lo que es el hierro funcional como el hierro de depósito. Tres son los laboratorios o tres son los métodos por los cuales yo puedo hacer diagnóstico de la deficiencia de hierro de depósito. Bueno, principalmente, ¿cuál es la ferritina sérica? La ferritina sérica que muy bien hemos ya indicado que se va a presentar o que va a reflejar, mejor dicho, el depósito de hierro que se puede llegar a presentar en el sistema de titulo endotelial o en el paréntema de muchos órganos, pero principalmente uno, que es la médula ósea. Es así que es nuestro primer examen de gabinete que nosotros tenemos que solicitar. En caso de que no tengamos una respuesta adecuada de lo que es la ferritina sérica, podemos realizar lo que es la función aspirativa de médula ósea, ¿ya? Pero estamos hablando de casos excepcionales o de casos eventuales. No en todos van a ustedes querer realizar justamente estas pruebas o todas las pruebas en general. Por eso se les dice, ¿no?, que existe uno que es sumamente importante y ese que es sumamente importante viene a ser la ferritina sérica. También tenemos a los tips que son indicadores y si bien son menos sensibles, ¿ya?, de lo que son el hierro de depósito, pero esto generalmente está aumentado cuando existe una depresión de edad. Las pruebas de laboratorio que a ustedes les va a poder servir para poder medir el hierro funcional son los siguientes. Entonces, saturación de transferina, la protoporfirina eritrocitaria, los índices eritrocitarios, desde luego que sí hemos dicho desde un hemograma básico ya tenemos que solicitarlo, los receptores géricos de transferina, sigroblastos, la disminución de la concentración de hemoglobina y por supuesto que sí la ferremia. Pues entonces todos estos elementos a ustedes les va a permitir que puedan fácilmente determinar cómo está el hierro funcional. Que dicho de otra forma, hemos indicado que tiene que representar el 70% de todo nuestro hierro presente en nuestro organismo, o si ustedes quieren, del total de riesgo que tengo que yo tener o tengo que nosotros presentar para cumplir con un trabajo adecuado. Nuevamente, el prótis de sangre periférica me tiene que revelar una hipocromía microcítica, los índices hematimétricos y hemos ido indicando el volumen corpuscular medio va a estar bajo, la hemoglobina corpuscular media va a estar baja, la concentración de hemoglobina va a estar baja. Generalmente los reticulocitos, dependiendo del grado de la anemia, pueden estar levemente aumentados, pero por lo general, como las anemias ferropénicas se van a presentar muchas de las veces con carácter leve, pues entonces los reticulocitos de igual forma van a estar casi normales. Eso es lo que nosotros tenemos que llegar a tomar en cuenta. Los leucocitos pueden estar depresionados debido a que van a tratar de ser un mecanismo de compensación, o si nosotros queremos decirlo de esta forma, tal vez por solidaridad con los glóbulos rojos, entonces estos elementos también entonces van a estar disminuidos. Sin embargo, las plaquetas que son las otras células presentes en la sangre, estos van a estar completamente aumentados. ¿Ya? Entonces son los datos que a mí me van a ir sirviendo para poder ir refrendando mi diagnóstico definitivo. En el medulograma, que estamos hablando, el medulograma no es más que el reporte que se va a realizar de un estudio de lo que es el prótis de sangre periférica, y hemos indicado que van a haber alteraciones a nivel del tamaño y de la forma del glóbulo rojo, la ferremia, que mide la cantidad de hierro que nosotros tenemos, los tips que van a estar aumentados, la saturación de transferrina que va a estar disminuida, la ferritina sérica que puede estar disminuida cuando se haya consumido hasta el hierro del depósito y los receptores séricos de transferrina, ¿no? Estamos repitiendo nuevamente todos los estudios que nosotros tenemos que solicitar para poder determinar el hierro funcional y los estudios que deberíamos solicitar para determinar el hierro del depósito. Solamente es eso, señores. Acá está, por ejemplo, una imagen que me está orientando sobre la presencia de glóbulos rojos que están despigmentados. En el contexto de una placa, bueno, no se nota exactamente porque no tengo el comparativo, estas son glóbulos rojos pequeños, entonces en este prótis estoy hablando de una microcitosis y una hipocromía, el cual ya me lleva a lo que es una anemia ferropénica. Pues con esto estoy refrendando la posibilidad de que mi paciente tiene una anemia ferropénica, ¿no? En realidad estoy confirmando de que mi paciente tiene una anemia ferropénica. Ahora tenemos que realizar el tratamiento. Ahora, ¿cuál va a ser el objetivo? Cuidado que como esta mañana a uno de los internos que recién está realizando, por eso muchas veces no refleja la nota. Para la capacidad que tiene una persona ya cuando está frente a un paciente, ¿no? Se le preguntaba, ¿cuál va a ser el objetivo del tratamiento en una anemia ferropénica? Y la respuesta fue, transfundirle glóbulos rojos. Pues creo que es una respuesta equivocada, ¿no? Porque si yo sé que mi paciente tiene anemia ferropénica, lo primero que determinaré es el grado de anemia que tiene. Y si mi paciente tiene una anemia de leve a moderado, ¿qué quiere decir? Que más o menos tiene una hemoglobina que esté oscilando en más o menos ocho, pues yo no necesito darle o corregirle inmediatamente con glóbulos rojos o con transfusiones. ¿Por qué? Porque mi meta del tratamiento de la anemia ferropénica, que ya bien lo diagnostiqué, es aumentar bien la hemoglobina, tanto funcional como el de depósito, pero a través de la corrección de lo que está pasando con mi paciente. Entonces, en este caso, si sabemos que la deficiencia es por hielo, entonces lo que le tenemos que dar es hielo por vía oral. Se le puede dar también por vía parenteral, ya sea intramuscular o ya sea endovenoso. El hielo vía oral es el más fácilmente para manejarlo. Generalmente, un adulto necesita entre 150 a 200 miligramos de hielo elemental día. Por favor, esta palabra es sumamente importante porque existen diferentes tipos de presentaciones comerciales que a ustedes les van a llegar, que muchos les dicen, doctor, yo tengo un hielo que tiene 400 de hielo. Otros les dirán, yo tengo un hielo que tiene 800 de hielo. Y cuando uno analiza y verdaderamente determina qué hielo elemental tiene, había tenido 37 o 35 o 40, pero no se asemeja a lo que ellos te están ofreciendo. Entonces, no podemos dejarnos tomar el pelo, si vale el término, con las presentaciones laboratoriales. A nosotros nos interesa el nombre genérico y la concentración de hielo elemental. Nuevamente recalcando, ¿cuánto necesitará este paciente? Entre 150 y 200 miligramos de hielo elemental por vía. ¿De acuerdo? Una de las premisas es que tienen que estar lejos de los alimentos. ¿Por qué? Porque generalmente esta droga necesita de un pH ácido para que tenga una mejor absorción. Los niños requieren entre 4 a 5 miligramos por kilogramo de peso día de hielo. ¿Ya? Una vez que se va a normalizar la hemoglobina, ojo, que es lo que, el error que más frecuentemente se ve, una vez que se normaliza la hemoglobina en un laboratorio de rutina, nosotros tenemos que seguirle dando hielo a mi paciente. ¿Cuánto tiempo más? 4 a 6 meses, señores. Por favor. ¿Por qué? Porque el hecho yo de mejorar la hemoglobina en mi laboratorio, solamente me está determinando que he mejorado el hielo funcional, pero no me he dado cuenta que el hielo de depósito aún estaba deficiente. Entonces, ¿cuál será el objetivo? Devolver el hielo que necesita mi paciente, tanto el hielo funcional como el hielo de depósito. ¿Cuál es el laboratorio para ver que el hielo de depósito ya esté normal? ¿Cuál es el laboratorio para ver que el hielo funcional como el hielo funcional como el hielo funcional como el hielo funcional como el hielo funcional? El hielo funcional siempre les va a tratar de dar la droga más barata. Y la droga más barata es el sulfato febroso, lamentablemente, que podemos encontrar hasta de 0.50 centavos. Bien, versus un fumarato febroso, por ejemplo, que lamentablemente cuesta 8 bolivianos. Por este tipo de aspectos o diferencias, hay mucha gente que reclama por sus seguros o lamentablemente empiezan a hablar mal de los seguros. No es porque sea una droga complicada. Lamentablemente son drogas que muchas veces les va a traer efectos colaterales o no son tan toleradas. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos más o menos un análisis, el sulfato cerroso que viene en una concentración de 200 miligramos, ojo, solamente les aporta a ustedes 60 miligramos de hierro elemental. Por eso les digo, no me puedo hacer tomar el pelo con las tasas farmacéuticas. Se supone que si ustedes están dotando de conocimientos para este tipo de aspectos, ¿no? Entonces un sulfato cerroso solamente me aporta 60 miligramos y el doctor me dijo que necesito mínimamente 150. ¿Cuántos por lo menos necesitaré? Por lo menos tres comprimidos día para llegar al requerimiento diario si es un paciente adulto. Pero ya con dos comprimidos de por ahí me puedo llegar a conformar porque estoy cerca de su requerimiento, ¿no? El gluconato cerroso que viene de 300 miligramos solamente les aporta, por si acaso, 37 miligramos de hierro elemental. Creo que es el que más bajo aporta. Y su costo de esto es más o menos 6 bolivianos, 4 bolivianos. Pues no me puedo hacer engañar si no es en este tipo de aspectos. Un gluconato cerroso versus sulfato cerroso o fumarato cerroso no me sirve. ¿Por qué? Porque mínimamente acá para llegar a los 150 voy a necesitar 5 pastillas por día. Y finalmente tenemos el fumarato cerroso que también viene de 200 miligramos y este me aporta 65 miligramos de hierro elemental. Por lo tanto, dando dos comprimidos por día yo llego al requerimiento que necesito y pues además es uno de los que mejormente es tolerado por los pacientes, ¿no? No produce tanto gastrolesividad que es por lo que generalmente dejan este tipo de tratamiento los pacientes. Para saber si el tratamiento está siendo adecuado, nosotros tenemos que realizar hemogramas de controles, por si es caso. Porque es la única forma de determinar que el tratamiento está bien. Porque si yo no los realizo, estos hemogramas, nunca voy a saber si mi paciente ha recuperado o no el valor de su hemoglobina. Bueno, pues generalmente se realizan estos controles a los 10 días. ¿Por qué? Porque teóricamente se dice que tiene que subir la hemoglobina a un gramo cada semana. Pues para yo no tener este inconveniente, yo lo voy a pedir recién en el laboratorio más o menos entre los 10 días, ¿no? Bueno, ahí nuevamente recalcando tendría que yo aumentar si he empezado con una hemoglobina de 9, en una semana tengo que subir a 10. En dos semanas voy a subir a 11. En tres semanas voy a subir a 12, donde ya estaría con, o sea, mejorado, si vale el término, el hierro y el paciente ya no estaría con un cuadro de anemia. Pero nuevamente les recalco, solamente en una primera instancia yo mejoro el hierro funcional y no así el hierro de depósito. Y definitivamente tengo que realizar todavía una dotación de este hierro elemental, por lo menos de cuatro a seis meses, que sería el tiempo en el cual también voy a poder reponer todo el hierro de depósito. Los reticulositos, por si acaso, que también es algo que yo tengo que solicitar, hemos dicho, van a estar elevados. Y generalmente esta elevación se va a mantener entre 7 y 14 días. A partir de los 14 o 21 días se empieza a normalizar. ¿Por qué? Porque yo ya he normalizado la hemoglobina del hierro funcional. Por lo tanto, la médula ya no tiene este estímulo de decir, bueno, que está bajo un cuadro de anemia. Nuevamente recalcando, lo mínimo que yo tengo que mantener el tratamiento, pese a que la hemoglobina se pudo haber normalizado, es cuatro meses. Por favor, de esta manera voy a evitar las residivas de este tipo de cuadros. Ahora, cuando yo tengo un problema y no estoy subiendo la hemoglobina como yo quisiera, pues ahí tengo que entrar a hacer otro tipo de estudios. Y uno de los estudios más importantes será hacer una función de médula ósea o la determinación de un estudio electroporético de hemoglobina. Que ya son estudios mucho más sofisticados, ¿no? Bueno, ¿por qué generalmente se queja el paciente y no tolera? Estos son los efectos colaterales. Primero, les produce un sabor metálico. Dos, les produce problemas gastrointestinales discretos, desde lo que son constipaciones, gastritis, acidez, o a veces se les afloja las heces, o existe distensión abdominal. Y muchas veces cuando este cuadro es masivo, pues entonces el paciente empieza a devolver todo lo que habría consumido. Por lo tanto, no es una buena idea, ¿no? Entonces, generalmente estos efectos adversos se van a dar con el sulfato fervoso y no así con el fumarato fervoso. Estamos indicando que para favorecer la absorción de esta molécula necesitamos un medio ácido. Por lo tanto, yo le puedo dar al mismo tiempo con el ácido ascórbico o el ácido subcínico para acidificar más el pH y mejorar rápidamente la absorción de esta molécula que es sumamente importante. Por si acaso, todo lo que alcaliniza el pH va a producir disminución de la absorción. Entonces, para mí no es un buen error. Esto es el tratamiento por vía oral. También podemos hacer por vía intramuscular. La ampolla se llama hierro sorbitol citrato. Así se lo denomina. Así ustedes pueden encontrar en todas las casas farmacéuticas. Nuevamente, hierro sorbitol citrato. Generalmente, ¿de cuánto viene? De 100 miligramos. Cada ml tiene 50 miligramos y como generalmente la ampolla viene de 2 ml, le estoy proporcionando 100 miligramos de hierro elemental. Lo que puedo hacer es casi como se acerca la necesidad que yo tengo, podríamos administrarlo uno cada día por un lapso de probablemente 7 días. Y luego le continúo con un tratamiento por la vía oral. Bien, el hierro, para enterar, por si acaso, o el hierro endovenoso, es algo que tal vez no se los puedo llegar a recomendar. Generalmente, este hierro se lo vende como hierro sacarácto, ¿ya? Cada ampolla que yo voy a administrar por vía endovenosa tiene 100 miligramos de hierro en el instal. Por lo tanto, yo, si estoy utilizando la avena, tengo que dar la dosis que yo necesito, pues, 150 o 200. O sea, ¿qué quiere decir? Le puedo dar dos ampollas de hierro de 100 miligramos por vía endovenosa para tratar de cuidar esta deficiencia que mi paciente está teniendo. Pero no se les realiza a todos, por si acaso, porque tiene muchos efectos colaterales y uno de los más graves es la anafilácea que se puede provocar o la reacción alérgica severa, ¿no? Solamente está predestinada a este tipo de tratamiento para los pacientes que tienen síndrome de intestino corto porque se han seccionado por alguna causa. Los pacientes que están en sesiones de hemodiálisis. Un paciente que tenga tal vez un cáncer a nivel gastrointestinal, especialmente a nivel del duodeno, donde sabemos que se absorbe el hierro, pues, en esos casos recurriré a este tipo de vía. Generalmente, la dosis total que nosotros podemos llegar a dar de hierro por vía endovenosa es hasta 2 gramos. No puedo sobrepasarme de esa cantidad. De ahí que aquí tenemos una fórmula para tratar de evitar justamente excederme en el tratamiento porque es re fácil poderme pasar y provocar una intoxicación, ¿no? Esta fórmula consiste en medir la hemoglobina del paciente, que es la normal, de sus, perdón, la hemoglobina normal, que nosotros sabemos dependiendo si es mujer o varón, 14 más menos 2 en las mujeres y 15 más menos 2 en los varones. Eso es lo normal. Ahora, eso tiene que, mejor dicho, se lo tiene que restar la hemoglobina del paciente que nosotros encontremos. Eso se lo va a multiplicar por el peso, el kilogramo de peso de su paciente por 3. Y ahí está la cantidad de hielo que yo le tendría que ir administrando a mi paciente. Ojo, que si yo voy a utilizar la vía parenteral, tengo que tener a la mano siempre corticoides, como la dexametasona, hidrocortisona, dexametasona, metilpremisolona, etc. Por los efectos colaterales que éstos pueden llegar a presentar, que es una reacción anafilástica severa, ¿no? O los famosos antifaminos. Pero de preferencia yo debo tener en el bolsillo la denominada arquetimetrina o adrenalina, porque va a ser la única forma de salvarle la vida a mi paciente en caso de que se presente un efecto colateral, especialmente tipo anafiláctico. Estos nombres, por ejemplo, yo no tengo interés por ninguno de los nombres, solamente se los he puesto, tomando en cuenta que es como les van a venir a vender, y no todos tienen la misma cantidad de hielo, por si acaso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Confer, el Cheltinfolix, el Gestafer, el Ferum Haufmann, el Glucopher, el Benofer, el Ferricon, el Anemidog, el Porofer y el Hemovar. Entonces, nuevamente, estos son nombres comerciales que van a traer hielo dentro de su composición y que me sirven para hacer el tratamiento de mis pacientes. Eso es lo que teníamos que hablar el día de hoy, señores. No sé si tienen alguna pregunta o alguna consulta o algún aporte. Doctor, disculpa, una pregunta. ¿Qué se podría hacer en aquellos pacientes que tienen gastritis y están con un cuadro de anemia moderada? Entonces, tienes que ver el mejor tipo de tratamiento, Adriana. Lamentablemente, si es un paciente que tiene gastritis, de por ahí, primero le trae el problema gástrico. ¿Por qué razón? Porque seguramente es la causa de su anemia pedofénica. Y si no le está traiendo una descompensación hemodinámica, pues nuevamente te recalco. Hay que tratar la causa que está produciendo la pérdida de sangre. Y hemos, una de las indicaciones hemos dicho, los sangrados crónicos, ¿no? Los problemas gástricos, las gastritis o las ulces. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Tratar la causa que está produciendo esta pérdida de sangre y, por ende, la deficiencia de hielo. No necesariamente tienes que ir a devolverle hielo. Porque de nada me sirve si no has tratado la causa. Te pongo otro ejemplo. Las señoras embarazadas. El embarazo duraría cinco años. Complicado, ¿no? Entonces, esta persona estaría con anemia pedofénica durante cinco años. Pero, sin embargo, sabemos que solamente dura nueve meses. Y a los nueve meses, una vez que se recupera la paciente, sí le voy a hacer el tratamiento de anemia pedofénica. ¿Por qué? Porque ya ha terminado con el proceso fisiológico por la cual se estaba presentando este cuadro. Yo manejo la causa y, a partir de esto, recién le devuelvo lo que se le tiene que dar. En este caso de tu pregunta, yo trato el problema gástrico y, después, le busco la mejor droga que me provoque menos problemas gástricos en tu ejercicio. Ahora, si vos tal vez quisieras este directo a sangre, no te podría yo, más o menos, avalar, digamos esto. ¿Por qué? Porque siempre dice, y parto de este consejo y este mensaje, no es buen médico aquel que transfunde. Es buen médico aquel que no transfunde. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que sin transfundir va a mejorar a su paciente porque va a tratar su causa. Está bien, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra pregunta más, señores? ¿Alguna más? ¿Alguien que quiera aportar algo? Porque si no me preguntan, les voy a dar tarea. Y de por ahí no quieren tarea, ¿no? O yo les empiezo a preguntar. A ver, vamos a ver. Una pregunta. En el caso de que se le dé una sobrecarga de hierro al paciente. Sí. Ahí te metes en problemas legales, pues. ¿Y ahora qué hacemos? Que el antes de hierro se llama, ¿no? Hay que darle quelantes de hierro, pero la idea no es decirle a tu paciente o a los familiares que te has equivocado y que le has dado un exceso de hierro. Bien, no, pero vos tienes que llegar a saber y tienes que llegar a tener en tu mente que puedes llegar a utilizar los famosos quelantes de hierro, ¿no? Así se llama y así lo encuentras en las farmacias. Ese es el antídoto. Doctor, y una pregunta. ¿Es igual de lesivo dar este hierro intramuscular como endovenoso? Las dos parenterales es igual. No es lesivo, sino que tienen muchos efectos colaterales. Y uno de los más graves es la anafilaxia. Es lo mismo. ¿Por qué yo, por ejemplo, me opongo a que les transfundan a sus pacientes todo el tiempo? Porque, lamentablemente, uno de los componentes de la sangre que más reacciones adversas trae es el plasma. Y a veces no entendemos eso. Y muchas veces nosotros como familiares decimos, pásele, pásele, pásele. Bueno, le paso una bolsa, le paso dos bolsas y me hace una reacción anafiláctica severa con el tema de glotis. Y ahora, ¿de quién es la responsabilidad? Esa es la pregunta. Por eso existen los famosos consentimientos informados, ¿no? Donde a ustedes se les orienta o a los familiares se les orienta sobre el componente que vamos a llegar a utilizar y que puede llegar a producir este tipo de efectos adversos. Con el hierro pasa lo mismo. A ver, de lo que nosotros utilizamos, por si acaso, utilizamos bastante el hierro novenoso, pero con toda la experiencia y las medidas necesarias. A mí me ha pasado este último, que mi paciente ha empezado con una reacción dérmica importante y con dolores articulares y dolores óseos, que está descrito. Esos son los efectos que más producen estos elementos, ¿no? Entonces, lamentablemente, de los tres días que le teníamos que dar hierro novenoso, solamente llegamos a darle un día y la mitad del segundo porque la manifestación era muy importante. ¿Qué es lo que hicimos? Suspender el tratamiento endovenoso, hacerle un tratamiento de la reacción dérmica y reiniciar el tratamiento, pero por biografía. Ya, pero los dos, si la pregunta es esa, tanto el intramuscular como la endovenosa les puede traer problemas de esa naturaleza. ¿Alguien más? A ver, Gisela, ¿por qué estás? Doctor, buenas noches. Disculpe, entonces, en el caso de administrar lo que es un tratamiento a nivel parenteral, ¿por cuánto tiempo se tendría que realizar? Mira, habíamos indicado que si haces un tratamiento semanal vas a aumentar uno de hemoglobina, pero eso es la vía oral. Entonces, sería igual que por la vía oral, doctor. Claro, claro. Nosotros generalmente con la experiencia les hacemos 72 horas, tres días. Yo por lo menos les hago como un intervalo de un día. Haga 48 horas hasta 3 a 5 dosis máximo, volviendo de nuevo. Y, obviamente, ahí no termina el tratamiento. Cuidado que digan, ah, con eso ya está curado. No. Entonces, con eso iniciamos para acelerar un poquito el proceso de maduración de glóbulos rojos. Y, a partir de eso, le tienes que continuar con la vía oral, ¿no? Por cierto. Está bien, doctor. Gracias. A ver, unas preguntas al azar, ya que no quieren participar mucho. Dale, Gisela, dime un estudio complementario. Al que le pregunto, me enciende su cámara, porque no vale que vayan viendo del internet, ¿no? ¿Saben ustedes por qué método están optando otras universidades para que den examen? ¿Saben? Ya no les quieren tomar examen a los alumnos por la virtualidad. Ni por eCampus, ni por CLADU, ni nada. Porque, en teoría, dicen que todos se copian. Entonces, por eso es que ya no están tratando de dar exámenes, sino hacen trabajos de investigación. Y se valora el trabajo de investigación. Por si acaso, cuidado que nosotros hagamos lo mismo, señores. Así que vayan empapándose cuáles son las partes de un trabajo de investigación. No es como lamentablemente han presentado muchos en sus trabajos, que ya se les he comentado, que es muy deficiente. No está a la altura del grado académico en el que ustedes se encuentran. ¿Bien? Gisela, a ver, mencioname un estudio que te sirva para determinar el hielo de depósito. Hola. Bueno, entonces lo pondremos como si no está, ¿no? A ver, otro. Al azar. Maida Soledad. ¿Qué tal? Maida Soledad. Naida Soledad Moyo. Bueno, entonces lo todos considerando estarían con falta. Pablo Quevedo. ¿Qué tal? Bueno, ya tengo tres faltantes. Doctor, doctor, disculpe, ¿cómo está? Estoy acá, estoy acá. La misma pregunta para usted, Pablo. Doctor, ¿algún estudio? Yo, 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 o sea, yo puedo dar una idea de estudio o tengo que... El examen con su empresario felicitaría para que damos el hielo de depósito. Eh, quizás podría hacer algún estudio acerca de la ferritina, quizás. Bueno, es cierto, señor, es la ferritina helérica. ¿Cuál es su valor normal? ¿De la ferritina? Sí. No, 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 no. Vamos, señores, valores normales en hematología, el primer bolo. Mariela Cruz. Doctor. Mariela. ¿Qué estudios de laboratorio usted solicitaría para determinar el hierro funcional? Dame uno más importante, un mito. El hierro funcional... Pero Mariela, su nombre ya dice, ¿no? Llegó funcional, entonces, ¿qué tienes que pedirte, Reña? Llegó nada, ¿verdad? Vamos, por favor, no estamos concentrados, no estamos atendiendo, entonces, sí, no me sirve realizar una clase. Bien, pues, acaso, esta semana se va a ver la tarea, yo le voy a mandar a su representante, quizás le lo ha sanado con grupos sanguíneos, que creo que a ustedes no les vi esa tarea todavía. Entonces, posteriormente a eso, vamos a hacer la defensa de eso, ¿ya? Si no hay más preguntas, señores, concluiríamos con eso, la clase de bien. ¿Sí? Que tengan muy buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.